¿Qué hace gente querida? ¿Cómo les va? Tanto tiempo, tanto tiempo que no pasaba solo por acá. Ando muy contento, podcast número, no sé, casi llegando al 150. Hace un tiempo saqué un podcast que se llamaba Cuida tus palabras y que generó mucha repercusión porque muchos de ustedes me han ido haciendo devoluciones durante las semanas. En materia de lo que este podcast les ha generado, estoy muy contento, muy contento de cuestiones que voy sintiendo que me van pasando, que voy transitando entre ellas, esto de lo que hablamos también en otro podcast de la dualidad en la que vivimos, donde yo les compartí esto de que mucho tiene que ver con lo que sentimos y mucho con lo que pensamos. Tanto lo que pensás como lo que sentís genera lo que pensás, lo que sentís, lo que sentís, lo que pensás, pero esto genera lo que vos haces y esto que vos haces genera mucho lo que te está pasando en el mundo exterior. Entonces, cuando la gente me viene a ver con alguna situación que los complica, que los abruma, que los tiene inquietos, rápidamente digo, ¿qué estás pensando o qué estás sintiendo? Y rápidamente veo lo que no nos conectamos con estas alarmas interior, porque a veces puede ser mental, el pensamiento, pero a veces puede ser biológico, corporal, lo que estoy sintiendo, lo que mi cuerpo me está mostrando. Digo, el cuerpo nuestro es tan perfecto que él habla y te está pidiendo gritos, ¿no? Te dice, che, cada vez que entramos a tal lugar te está haciendo que te duele la panza o tal cuestión te hace dolor la cabeza. Y bueno, y después hay como una segunda parte donde la gente empieza a decir, che, pero yo me di cuenta que mi problema es este, tengo que dejar mi trabajo, pero económicamente no sé cómo hacer o tengo que dejar esta relación o tengo que aprender a decir que no o lo que fuera. Y acá es donde quiero entrar y para mí ahí entra la famosa voluntad, esta voluntad que se entrena, porque muchos de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, ¿no? El otro día una chica me decía, che, Rami, yo tengo que cuidar mi cuerpo porque estoy muy excedida de peso, tengo tiempo, el trabajo en el que estoy, económicamente estoy en un buen momento, sé que me tengo que alimentar mejor, sé que tendría que ir al gimnasio, sé que tendría que descansar más, pero no lo hago. Sé que lo tengo que hacer, pero no lo hago. Entonces, el otro día mientras corría pensaba, che, ¿cuánto nos cuesta alimentar y fortalecer la voluntad? ¿Qué sería la voluntad? No digo de la palabra, del significado, sino esto de, che, tengo que hacer esto y lo hago, tengo que decir esto y lo digo, tengo que cortar esto y lo corto, tengo que tomar esta decisión y la tomo. Entonces, ¿cómo alimentas vos la voluntad? ¿Te pasa que hay cosas que querés hacer y no las hacés que te sentís como empastado, que te sentís que le das vuelta y no le encontrás al asunto? Ahora, esta pregunta que yo te hago, en lo personal suelo decir que la voluntad se entrena haciendo cosas que no te gustan. No hay otra manera de entrenar la voluntad que no sea haciendo cosas que no te gustan. No sé, me acuerdo, la religión católica hablaba mucho de lo que eran los sacrificios, hacer sacrificios, no comer carne el viernes, era como entrenar este carácter. Los militares, ¿no? Los militares eran el entrenamiento, pero los mismos, no sé, los samuráis hace 5.000 años, los tipos trabajaban la templanza usando trajes pesados en el cuerpo y hoy, hoy, el tipo que hace crofit o el tipo que va, que entrena con una equipo, entrenar tiene que ver con esto también, ¿no? Decís, yo entreno aún cuando no quiero, yo entreno, no tiene nada que ver con cómo me siento. Vos no vas al gimnasio el día que te sentís bien, el otro día que te sentís más o menos no vas, y el otro día que te sentís contento vas de vuelta, y el otro día que llueve no vas. No tiene que ver con el afuero, tiene que ver con que vos entrenás todos los días. Ahora, a los dos meses, a los tres meses, la persona que te ve te dice, che, qué bien que está tu cuerpo, qué se te nota, y no tuvo que ver con que fui los días que quería, fui a pesar de. Entonces, la voluntad, nada tiene que ver con el placer, porque el placer es ese chocolate que yo me quiero comer, que está buenísimo, pero vos sabés que, che, yo no me quiero comer, no voy a comer este chocolate, porque sí quiero, pero no lo voy a hacer, porque sé que después me va a doler la panza, o porque sé que después me va a caer mal. Sea el chocolate, sea verse 20 capítulos en una serie, sea dormir media hora más, lo que fuera. Ahora, vuelvo a esta inquietud de la voluntad. ¿Cómo entrenás la voluntad? ¿Cómo, qué cosas todos los días haces desde el placer y qué cosas haces desde esta felicidad? Porque yo entiendo que si vos empezás a entrenar la voluntad, empezás a hacer cosas que a la larga te dan felicidad, que la felicidad está bien sabido, que tiene que ver más con alguna emoción que dura más en el cuerpo, con alguna sensación que no es tan efímera como la del placer. Leí hace poco que el placer tenía mucho que ver con esto de la afuera. No, el chocolate me da placer, ver una película, dormir, una ducha de agua caliente, esas cosas me dan placer. Y este vino está mal, no se trate que este vino está mal, se trate que si vos vivís siempre detrás del placer, el placer siempre es efímero, el placer siempre es desde la afuera, el placer siempre está más adelante, terminás viviendo una vida infeliz. ¿Cuánta gente conocemos que está rodeada de placer y cuánta gente conocemos que no es feliz? Ahora, vivir de la felicidad es esto, ¿no? Yo entreno y después del cuerpo me siento mejor y me siento muy bien. Yo digo las cosas que tengo que decir y al principio me cuesta, pero me siento mejor. Yo tomo desafíos, yo me levanto para entrenar, me levanto para correr, me levanto para trabajar, me levanto para tener un proyecto, me levanto para tomar una decisión. Ahora, vuelvo a esto, la felicidad tiene que ver con la voluntad, la voluntad tiene que ver con hacer cosas que no te gustan, y hacer cosas que no te gustan son las que te van a entrenar el carácter, son las que te van a entrenar esta toma de decisión. Esta mañana me paso que abro los ojos en la cama y estaba fríísimo, fríísimo, tenía que ir a correr. Y no era un tenía que ir a correr, era, me estoy preparando para una carrera, me levanté, me puse los pantalones cortos y a los cinco minutos yo estaba en ruta corriendo. Y digo, ¿qué hizo este gran, qué hizo este, la voluntad? Esa voluntad que digo, en otro momento capaz que no lo hubiera tenido. ¿Qué vengo haciendo yo en lo personal para tener más voluntad? Y una de las cosas que vengo haciendo es, no sé, las duchas de agua fría. Yo todos los días me meto a la ducha de agua fría. ¿Me gusta la ducha de agua fría? No, no me gusta. ¿Me gustó ayer? No. ¿Me va a gustar mañana? No, no me gusta. ¿Por qué lo hago? Porque entreno a la voluntad. Porque entiendo que haciendo cosas que no me gustan, ni puede ser que hacer algo que no te guste es, cuando te servís el plato calentito de comida del almuerzo, respiras 30 segundos antes de meterte el primer bocado. Parece una sonciera, pero hacelo. O quiero ver una película que salió justo en Netflix, que la estoy esperando hace un montón, pero no la voy a ver ni hoy, ni mañana, ni pasado. Entrenad la voluntad con pequeños actos. Mientras yo te estoy grabando esto, los que estén en YouTube mirando, los que andan por ahí, ya, ya, anota 10 cosas que no te gustan hacer. Y te puedo asegurar que el cableo neurológico empieza a cambiar, se empieza a reconectar desde otro lugar. Y creo que hasta las cuestiones que te dan felicidad, te dan más felicidad. No sé cómo explicarlo, cómo usaría cuánticamente. ¿Cuánto es más felicidad? Creo que es más a largo plazo, dura más, no es tan efímero y tiene que ver con el adentro. Y esa felicidad tiene que ver con el otro, y esa felicidad tiene que ver con conectar. Hace poco alguien me decía cómo hacía para leer tanto. Y yo digo, cada vez me cuesta más leer, porque tenés la serie de televisión, tenés el celular, tenés la lucha contra lo visual que te saca. Sin embargo, no es lo mismo ver una película que ver un libro. La satisfacción no es la misma. Lo que yo siento, el entrenar, la imaginación, el conocimiento, cómo se te queda grabado, no sé, debe haber algo, si alguno de los que están ahí me cuentan, debe haber algo más fuerte. Placer versus, ¿cómo se haría? Placer versus felicidad, sí. No van de la mano. O vas por un lado, vas por el otro. El cocinar, el preparar la comida el domingo, con el tiempo que te lleva, ir a hacer las compras, es más rica la comida el domingo, es más linda. ¿Qué tiene de distinto? Tiene que ver con que vos, y salgo a hacer las compras, y preparo, y corto, y sí, es más rápido pedir sushi el martes de la noche. No te digo que no lo pidas, pero cada vez que te quieras preguntar, o cada vez que tengas una inquietud, que quiero cambiar algo, quiero que esto sea de una diferente manera, me gustaría que esto. Rápido, pregúntate, ¿qué estoy haciendo hoy desde la felicidad y qué estoy haciendo desde el placer? ¿Desde dónde me estoy conectando? Todos los días, todo el día, a toda hora, con todo lo que hago. Y te vas a dar cuenta que más de una vez no entrenás, no entrenás la voluntad. El otro día en el auto hacía mucho frío, y dije, no voy a prender el calefacción, pero está frío, está para prender el calefacción. No, no me va a pasar nada. Y es desde un lugar, desde una tenacidad, no es como decirla, plana, no es plana, es recta, concreta, decir no. Y fui respirando, y fui escuchando música, y sé que puedo ir cantando, y el ratito me di cuenta que no necesitaba tanto esa calefacción. Y puede ser la calefacción, y puede ser en el verano el aire acondicionado, y puede ser estímulos externos que el cuerpo está diseñado para enfrentar la adversidad. Y nosotros vivimos en un mundo que cada vez nos saca malas adversidades. Y sin las adversidades no podemos crecer, y sin las adversidades no podemos superarnos, y sin las adversidades no podemos atravesar los desafíos. Muy contento, muy contento de grabar, de estar acá con ustedes, desde que me escuchen y de disfrutar cada tanto un podcast cortito y del pie relacionado con lo que siento, lo que me pasa, lo que hago, y lo que esto genera en el mundo exterior. Les mando un abrazo gigante. Buena semana, y nos vemos la semana que viene. Ramiro Buteler, desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo en estos podcasts en español que tanto, tanto, tanto disfruto, generando sonrisas. Chau, chau. Chau.